Buenas noches, institutos públicos. Vamos hoy día con mucho agrado a celebrar un ciclo de conferencias que a no dudarlo ha sido exitoso y de mucha enseñanza aquí a cargo del Maestro Carlos Santos, que ha estado con nosotros prácticamente un mes. Ha tocado temas muy importantes como los temas de las cávanas, conocimiento del sí mismo, etc. Hoy día el tema trata sobre la mazonería e iniciación sagrada. Un tema muy interesante. Acá el Maestro también en México pertenece a la provincia amazónica donde se conoce muy a fondo los temas y nos va a ilustrar sobre lo que acabo de decir. Como todos, bienvenidos todos. Buenas noches. Bien. Siguiendo, a mí me gusta hilar un poco las cosas, los que han estado en las otras conferencias van a entender un poco mejor la interrelación que hay entre todas las ciencias sagradas. Hoy día pues vamos a tocar un tema importante, pero antes de entrar en materia voy a tratar de aclarar una serie de conceptos muy importantes que es necesario ponerlos sobre el tapete para que haya una mejor comprensión de lo que es o de lo que fue y es todavía la mazonería. La mazonería, la mazonería antigua, la mazonería que reaparece por el siglo XVI y XVII como una franc masonería. Bien. En primer lugar, los mazones no son ateos, como hacemos por ahí. Los mazones no son ateos, los mazones no son fanáticos religiosos, ni fanáticos de ningún tipo. El mazón siempre se caracterizaba por ser una persona con un estado de conciencia un poco más amplio, en el cual captaban las cosas sagradas, no como las captan ciertas órdenes o ciertas sectas específicas o ciertas religiosas. Entonces la mazonería es una escuela muy antigua, es una escuela que nace de los hebreos, pero no de los hebreos judíos. ¡Ojo! La mazonería se pierde en la noche los tiempos. Y la mazonería, le dicen, los mazones le decían a los hebreos que iban a los ritos egipcios, los hermanos constructores, los hermanos albañiles o arquitectos, constructores pero no de edificios y no constructores del espíritu. Entonces, sin embargo, los que conocen un poquito de historia y más que nada de ciencias sagradas, saben muy bien que el hebraísmo es una cosa y el judaísmo es otra cosa. La ciencia, como dijimos en la clase pasada, el idioma o el lenguaje puro hebreo era el lenguaje que se hablaba en el antiguo Egipto. Los hebreos nacen, los hebreos heredan de la tradición semítica de Abraham. Abraham no era una persona, era un opónimo para esconder las escuelas iniciáticas semitas. ¿Y quiénes eran las escuelas iniciáticas semitas? ¿De dónde nacen? Cuando existía el continente Atlántida, había dos razas predominantes. En el norte de la Atlántida, los ariales, esa es la raza aria. Y en el sur de la Atlántida, los semitos. Cuando el continente Atlántida, los sabios sabían que ya iba a desaparecer eso por todas las cosas que hablamos en la conferencia pasada, los semitas huyeron al norte de África y lo que hoy es parte de la Persia y todo eso. Y los ariales fueran a lo que hoy conocemos como Europa y la guerra y el norte escandinavo y todo eso. Entonces, de ahí nace la raza aria, que no es una raza pura, y la raza semita, los de la semilla, significan. Entonces, de aquí tampoco nacen los masones. Los masones son más antiguos todavía. Porque hace 13.000 años, los sacerdotes de esa época eran los sacerdotes mayas, los amautas. Y en toda América había una cadena de pirámides que eran los centros iniciáticos donde se estudiaban las ciencias sagradas. Los mayas es una de las civilizaciones más antiguas que hay, por no decir la más antigua, que se conoce como civilización esotérica de sabiduría. De ahí nacen los hebreos, de ahí nacen los masones, de ahí nacen los rosa crucianos, nacen todos. Y los lenguares y sus códigos alfabéticos nacen y tienen las raíces del alfabeto maya. Pónganse a comparar ustedes los diferentes alfabetos y van a ver que tienen sus raíces en el alfabeto maya. La cultura maya de los amautas data de una ruta zodiacal de 25.920 a 2. La cultura abrahámica de los patriarcas donde nace la cultura abrahámica, la cultura persa después. Pero cuando existían estas culturas semitas, la cultura hindú y la cultura asiática eran tribus salvajes todavía. Todo esto se desarrollaba entre América y el continente Atlántico, que era donde se desarrollaba la sagrada tradición iniciática. Cuando esto vino al sacudón, todos los iniciados se fueron llevando la sabiduría hacia Oriente. Y se establecieron en todos los lugares sagrados que ustedes ya conocen por tradición, lo que es el antiguo Tíbet, India, la Persia, el norte de África, Jerusalén, o sea, la Palestina, etc. Entonces, ¿qué son los hebreos? Los hebreos es una tradición que nace de la tradición antigua, de la antica antigua, cuando ésta es llevada hacia el norte de África. Y se establece lo que hoy conocemos nosotros como Egipto. Ahí se desarrollan los colegios del norte y los colegios del sur. Los colegios del norte en Egipto y los colegios del sur en Grecia. Entonces, cuando pasa la ronda zodiacal, entra la etapa del Padre que está regida, que comienza con Virgo y termina en Cáncer, en las eras precesionales. Y entra la etapa del Padre, que son trece eras cada uno. La etapa del Padre comienza en Géminis. Entonces, comienza la creación. No la creación del universo, porque el universo siempre ha sido y será. ¿La creación de qué? La creación de las escuelas y de la sabiduría sagrada, que estuvo oculta durante una época. Durante épocas, la sagrada tradición permanece oculta y después sale a la luz. Por eso es que se transmite de maestros a discípulos de labios a oídos. No se deja plasmado solamente en pergaminos o esto que encontraron en... ¿Cómo se habla? Los manuscritos. No solamente se deja ahí. Se puede dejar tu escrito lo que quieras, pero tienden a perderse, o tienden a dañarse. La tradición va de labios a oídos, siempre. Mira, tanto es así que el Popol Vuh, el libro más antiguo sacado de la historia de la humanidad, que data de 25.000 años, recién se lo recopila y la primera publicación se la hace en 1.500 o 1.850, perdón. La primera publicación. La Torá, de la época de Moshá Rabenún, a mitad de la era de Arias, permaneció oculta cuánto tiempo a través del Zohar, que lo escribieron los discípulos de Rabí Shemot Barajai, a las afueras de Jerusalén en el siglo I, siglo II, uno dice siglo I, otro siglo II. Igual permaneció oculto cientos de años, y recién reaparece en el año 1.500 y pico los conocimientos. Y recién se da la orden para que sea enseñada la Kabbalah, porque eso es lo que es el Zohar, la esencia del alma de la Torá, el alma de la Torá es pura Kabbalah. Entonces, recién se da la orden por el año también 1925 o algo así, no recuerdo. Exactamente. Y los primeros libros empiezan a aparecer por el año 1953-52, los primeros libros de Kabbalah, que hay precios. Bien. Entonces, decir que la masonería tiene un origen por aquí y por allá, sería mentira. La masonería es la amatesis de todas las ciencias sagradas y de todas las escuelas que han existido en el pasado. Y nosotros lo que conocemos apenas es una franc-masonería, una masonería política, filosófica y simbólica. La verdadera masonería se perdió hace 8.000 años. Pero como todo se transmite del labio oído, ahora ya nuevamente se están reabriendo las logías blancas. Y no puede ser mazón una persona que no tiene disciplinas. Porque todas las escuelas iniciáticas tienen que cumplir con el basamento iniciático de que cuerpo sano, mente sano y cuerpo sano. Entonces, tú no puedes desarrollar tu espíritu en un cuerpo que es su cementerio ambulante, porque tiene complejo de chimenea. ¿Me explico? Primero se trabaja el templo, que es el organismo, el cuerpo. Después se trabajan las emociones, el karma-yoga a través del servicio. Eso es lo que es el karma-yoga, lo que nos enseñó Krishna, la yoga de la acción. El servir sin esperar recompensa. Después hay que practicar meditación, el sendero que nos enseñó Buda, el Gautama, el 25º Buda. Después, el camino del recto actual y recto pensar, el sendero de Buda, el último de los Budas, el 18º Buda. Y Jesús es Cristo, el camino del amor, del amado a los unos a los otros. No de lo que hemos hecho, el amado a los unos contra los otros. Amado a los unos a los otros. Entonces, todo esto de aquí son bases, ¿para qué? Son bases para que se restablezca, no solamente la masonería en su esencia, porque los rituales están ahí, los rituales siguen ahí, tal y cual como se manejaban. Los símbolos sagrados y todo eso están ahí. Pero falta aún que la esencia pura de la masonería rescatada. Hay muchas enseñanzas. Yo he topado con grados 33 y grados 32 que ni siquiera conocen realmente qué simbolizan los elementos que se utilizan cuando se consagra un templo. Sale uno con unas cosas, sale otro con otras cosas, después no se ponen de acuerdo. Y es el más antiguo que Matusalén. Y sencillo de entender. Entonces, los templos masonicos no es nada menos ni nada más que el sendero que sigue todo ser humano hacia la perfección. El rito que se hace internamente en los diferentes grados, en los diferentes grados de la masonería es nada más que un proceso como el bolero de Rabel. Ustedes vengan a ver que va comenzando despacito, va acelerándose, va acelerándose, es la etapa de la evolución. Así como nosotros evolucionamos como humanos, también evolucionamos como seres. ¿Y la masonería para qué se creó? No se creó para dedicarse a la política ni para dedicarse a competir con las religiones. El mazón, el verdadero mazón, es arreligioso y apolítico. No se mete ni en religión ni en política. ¿Por qué? Porque la religión y la política dividen. La masonería tiene que unir. Es universal. Es libre, tanto de política como de religión. se tiene una sola creencia, no creencia, sabiduría de lo que es la divinidad. Y cada uno lo agarra de acuerdo a su interpretación. Y eso es respetable. Eso no se puede ni siquiera discutir. En un tipo amazónico no se debe discutir ni de religión, peor aún de política. ¿Qué es la masonería? Esencialmente una institución de beneficencia, de servicio público, de servicio público, de trabajo sobre sí mismo y el trabajo hacia la comunidad. Por ejemplo, el Club Rotario y el Club de Leones son una derivación de la masonería, pero externo. Fueron fundados por hermanos masones, pero con otra finalidad, libres de rituales, libres de... Todo lo que se practica internamente en la parte parte de nuestra religión. Entonces, si las religiones han combatido a los masones, ha sido porque los masones se han metido con la iglesia, se metieron en política y la iglesia católica siempre fue un... A fuerza que la iglesia católica no es crística, es romana. Es la continuación del imperio romano. Se unían a los cristianos y como ya estaba caído, bueno, si no podemos con ellos, al menos unámonos a ellos. Entonces, no se meten... No se meten... Se metieron, digamos, en el área política, en el área religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que las religiones, como tenían poder, entonces se habían amenazado por un grupo que era de gente muy culta, muy sabia, como pasó con los templarios, los combatieron y todavía, punto de vista, que hablan peste de la masonería, y hablan peste de los templarios, y hablan peste de las cruzadas, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque casualmente cometimos el error los masones de meternos en política. Eso debe estar vedado. Eso en algún momento dado va a desaparecer. Quieran o no quieran los masones. Y ya para eso se está trabajando en las logias blancas. En las logias blancas no hay política ni nada. Hay la esencia pura de lo que se creó, para lo que se creó la masonería. Por ejemplo, en la época del Antiguo Egipto, en el Antiguo Egipto, había tres grandes... Uy, este fue el que me comí el... Habían tres grandes escuelas. Esto estamos hablando en la era de los gemelos, hace ocho mil años. La era de Ab, Am y El. El inicio nuevamente de la etapa del padre. Eso ya creo que lo explicámoslo otra vez. A ver si sea una para los que no han venido. Una ronda zodiacal, por ejemplo. Un saludo. por ejemplo la ronda zodiacal nosotros que decimos cuando nos referimos a la madre naturaleza como le llaman las religiones la virgen mariana y cual es el símbolo de la virgen la virgen entonces porque cuando el planeta tierra fue lanzado por el sol recién como vapor se colocó al pie de la constelación de Virgo entonces por eso es que la constelación de Virgo su regente es el planeta tierra el más regente es Mercurio por eso es que es un signo eminentemente materialista ok entonces aquí tenemos el signo de Virgo entonces en el signo de Virgo comienza la etapa del absoluto que aborda la era de Virgo la era de Libra y la era de Escorpio esta es la etapa del absoluto donde la naturaleza perdón estoy mal estoy mal estoy mal me fui al revés disculpe Virgo es Virgo si, si, si Virgo es Virgo Virgo es Virgo exactamente viene acá esta es Virgo es Virgo en la etapa del absoluto en la etapa del absoluto Entonces, en esta etapa el planeta permanece renovándose, la naturaleza se congela. Entonces el ser humano vive por la tierra, etcétera, etcétera. La etapa de las cavernas, no es que éramos cavernícolas, sino que nos tocó vivir dentro de la tierra porque la tierra se renueva su naturaleza a través del congelamiento de la naturaleza. Entonces, en la etapa de los gemelos, la etapa del Tauro y la etapa de Aries es la etapa del Padre. De aquí comienzan las escuelas herméticas, los tres grandes colegios. El colegio asiático, el colegio hebreo o egipcio y el colegio arián, no es Europa. Entonces, este está simbolizado por el incienso, este por la mirra y este por el oro. La materia, la mente o las emociones y la sabiduría, el conocimiento, el elemento a él. Entonces, recién en la era de Aries, en la era del Cordero, cuando aparece aquí, a mitad de era, aparece Moshe. Que no era nada más que una escuela semita con la continuación de la escuela abrahámica. Entonces, toda esa sabiduría es entregada en el monte de Sinaí, no es una montaña. Eso significa, eso tiene un lugar específico donde los maishas se reunían para estudiar los grandes secretos de la Kabbalah. Y de ahí, los Moshe son los que escriben la Torah, a mediados de era, de Cordero. Y en la era de Pisic, que es donde termina la etapa del Padre, aparece Jesús el Cristo. O el Mesías de esa época. Aquí aparece Krishna, aquí aparece Ram, acá aparece Hermes. Hermes, Trimegistos, tres magisterios, las tres grandes escuelas, Hermes, del Antiguo Egipto. Bien. De ahí viene la etapa, termina esta etapa, y de ahí viene la etapa del Espíritu Santo. que está dada por, y de Acuario, termina la etapa del Espíritu Santo, que es Capricornio, Escorpio, perdón, este, es Sagitario, Escorpio y Libra. ¿Y termina en qué? En el juicio final, en Libra. ¿Qué es Libra? El símbolo de la balanza, de los abogados, de los juicios, etc. Termina una ronda soviata. Entonces, la etapa abrámica comienza aquí. Perdón, comienza aquí. Aquí comienza la etapa abrámica, y aquí comienza la etapa de los mayas. Perdón. En la era de Acuario anterior, o sea, la etapa donde termina la etapa, donde termina la etapa, a ver, No, el hijo de la segunda, termina la etapa del hijo de Capricornio. ¿Ya? Estamos a mitad de la etapa del hijo, comienza con Jesús, la etapa del hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, la etapa, la etapa de los mayas, comienza aquí en Acuario. ¿Ya? Y da una ronda completa, y termina aquí en Acuario. Y la etapa abrámica comienza aquí en Capricornio. En el año 24.177 a.C. Antes de Cristo. Esa es la edad de Abraham, o de las escuelas secundarias. ¿Ok? Y la mazonería, la mazonería, se relaciona, data más o menos de esta época. No se conoce realmente su origen, porque la mazonería antes no era solamente de los, no la trajeron solamente los hebreos, los judíos. Las manejaron muchas culturas. Pero, cuando Babilonia mazó su etapa de florecimiento, esto cayó en este lugar, que ahí es donde aparecen las escuelas de Marquisedec. Y Marquisedec, se dice que fue el primer mago, o el primer maestro. Y de ahí es donde se recopila y nace la Kabbalah Hebrea. ¿Pero eso es? ¿Tú propias de la etapa abrámica? Sí, fue en la época abrámica. Abrámica, claro. Etapa abrámica. Pero la etapa abrámica viene hasta acá. Llega aquí. Y Moisés aparece aquí y reza. Mira todo el tiempo que permaneció todo eso oculto. Y no oculto, yo diría que desarrollados. Desarrollados, internamente. ¿Ok? Entonces aparece aquí. Y entonces Moshe es que ya a través de la Torah la pone en el Pentateuco y la enseña al pueblo egipcio. ¿Ok? Al pueblo egipcio. Pero, unos no lo entendieron, otros no lo entendieron. Entonces él separa las aguas. Entonces las aguas de la ignorancia por un lado y las aguas de la sabiduría por otro lado. Entonces se agarran los egipcios ahí y él se fue con toda su gente, con todos los iniciados a los que actualmente se conoce como padre. ¿Bien? Etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta está aquí? No sé si se, yo escuché ahí en lo de los tres magisterios. Sí. Los niños no son los niños de los, no son los niños. ¿Los niños no son los niños? ¿Los 20? De los, o sea, ahí esa parte me puso un ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? los egipcios allá años los hebreos y en la filosofía el egipcio gracias por la observación los mayas ya no son más antiguos los mayas son más antiguos que los hebreos perdón, dime es que usted cuando mencionó mencionó mayas yo copié mayas pero bueno, los mayas son más antiguos que las tres escuelas que están allí claro, claro estas tres escuelas nacen de maya nacen de las escuelas mayas y hay una relación entre los mayas y las playas claro ya eso es otro tema cuando se hunde con el cliente este atlante se desconecta la civilización de americúa con la civilización de oriente es por el mismo si, pero eso más que nada fue por el mal uso de la energía sexual de los atlantes y ya los iniciadores habían aprendido que si eso seguía así iban a desaparecer así es vino, explotó el planeta uno donde están ahorita los asteroides y eso trajo una reacción y se hundió con el continente atlante y quedaron las canarias, las valiares, las andillas, cubas, todo eso son los picos más altos de la planeta en el buga todos son restos de la planeta ya bien ahora voy a sentar un ratito para para conversar algunos temas que va a ir relacionando bien ustedes si sabían que que las cosas que nosotros hacemos no las hacemos nosotros lo que nosotros creamos no lo creamos nosotros lo que somos nosotros en la vida no somos nosotros mismos me explico en primer lugar nada en el universo nada en el universo se mueve sin la voluntad divina llámenle como le llame llámenle energía física cuántica con protones, electrones, necocitrones, supermanes como quieran llamarlo es algo que no es una vibración que no tiene ni forma ni nombre y es a causa de ese grupo de vibraciones que se forma poco a poco la materia como explicar y eso es lo que hace que nosotros hagamos cosas todo lo que nosotros hacemos son casualidades no lo hacemos nosotros hay una voluntad superior que nos mueve a hacer eso a ver si soy claro no esas cosas se van haciendo de acuerdo a la voluntad divina que es la voluntad divina el querer uno hacer algo ¿entiendes? ¿por qué se dice al fue a borrar esto? ¿si? o sea lo que llamamos el libro del pedido vendría a ser entonces la voluntad divina nada más a través de un ser humano exactamente pero pero nada es dado si que de arriba no te muevas arriba comienzan las causas acá vienen los defectos ¿ya? entonces ¿por qué? el universo el universo vibra vibra produce vibración por todos lados ¿ok? hay un constante estado vibratorio pero estas vibraciones ¿qué producen? producen onda ¿no verdad? esto de aquí esto de aquí ya dejó de ser una filosofía pues ya la física cuántica lo comprobó entonces estas ondas cuando chocan en lunas entre otras forman partículas y de aquí se origina la misma se origina la materia por eso dicen el principio del verbo un estado vibratorio y el verbo se hizo calma y el verbo se mantelizó vamos claro hasta aquí si y me consulta o me pregunta interrogante es que como se dice todo se genera arriba con la voluntad divina el mal llamado deseo ya no el la satisfacción de un ser humano en ir estalando ya se comunica con el con lo divino para que él dé el paso para que esto suceda tú tienes que dar el paso te explico en las escuelas de sabiduría hay una puerta de entrada y esa puerta de entrada no es nada menos y nada más que el servicio el hacer el osar el ser osado para hacer las cosas pero para poder hacer las cosas tienes que tener que una voluntad sin voluntad tú puedes hacer millones cosas pero si tú te pones la voluntad no vas nunca a hacer lo que quieres hacer pero siempre se mueve esa voluntad a través de que a través de una interconexión entre el hombre y la divinidad porque la divinidad es la que te da la fuerza y la energía para que tú logres tu cometido y si eso no te conviene te pasarán muchas cosas y no lograrás hacer el mentido y tú vas a decir después yo quería hacer esto y resultante haciendo otra cosa por eso hay un bicho que dice si tú quieres ver muerto de risa a Dios cuéntale tus planos miren más claro agua de la humanidad ahora y Dios no estamos hablando de Dios de las religiones ojo yo no soy ni religioso ni político soy universal si me preguntan a mí ¿cuál es tu religión? yo soy musulmán soy budista soy judío soy católico soy bramánico soy evangelista protestante adicando todo porque todo eso es lo mismo bueno si no es que el uno dice que el esposo de Pilato se lavo las manos el otro dice no que se lavo los pies el otro dice que se lavo la nariz el otro dice que cada uno va a salir una cinta las creencias bien ahora todos los ritos que existen actualmente fueron creados para que? ustedes que son mazones a ver quien me contesta esta pregunta los rituales para que fueron creados los rituales fueron creados para 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 tener un un orden de ascendencia de ir de ir escalando poco a poco hasta llegar a un nivel en el cual en el cual en el cual debemos de debemos de trabajar a traves de que? a traves de que? osea es que personal a traves de los 700 g que le voy a bajado primero primero veréis mis reflejos veo este vaso con esta agua veo este lapicito veo esta hoja veo este borrador automático y moderno veo esta el autoritariano el verticelular el chismoso conmigo yo etc vemos vemos los reflejos todo forma parte de la manifestación divina pero cuando nosotros empezamos a analizar cada cosa en su esencia lo que hablamos cuando hablamos de cabra todo esto son conmigo todo esto pero cuando nos vamos al filamento es donde está la luz la esencia divina de cada cosa y la desmenuzamos, nos damos cuenta que la presencia divina está en cada uno de estos objetos entonces empezamos a verlo cara a cara Dios habla a través de símbolos con el hongo por eso decía mi maestro no se pierda un detalle de todas las cosas que están al frente de ustedes porque Dios a cada rato les está hablando les está mandando un mensaje a veces hasta con lo más burdo lo más absurdo se manifiesta entonces para que fueron creados los ritos como bien dijo acá su nombre perdón, Romero 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 y como digo acá el hermano Romero para seguir un orden ¿por qué? porque la parte espiritual nuestra nuestro mundo en sí de donde venimos está en caos y necesita haber caos para que haya orden acuérdense del orden en el caos ¿ok? del caos nace el orden si no el orden no existe si no existe el caos dígame ¿existe el orden? ¿qué tienes que ordenar si no existe el caos? ¿de acuerdo? entonces para eso son los ritos los rituales y cada ritual tiene una literatura una literatura un ordenamiento del proceso de cada ritual y cada ritual va desde lo más desde lo ínfimo hasta lo más sagrado ¿me explico? ¿y para qué? para algo muy sencillo miren las cámaras en la antigüedad las cámaras mazónicas las cámaras egipcias que son aspirables las cámaras secretas de sabiduría todas no son nada menos ni nada más los trabajos que hacer unos mazones en el templo mazónico y muchos mazones yo les he preguntado ¿ustedes tienen idea? o sea dicen una cosa que eso dice el ritual que eso dice el rito el proceso que eso dice el rito de acá pero díganme ¿por qué? ¿cuál es el efecto de esto? es esto movimiento centrípetus movimiento centrípetus movimiento centrípetus o sea este movimiento la espiralidad de la vida a través de la evolución y la involución también a través de un movimiento espiral ¿ok? entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿qué es lo que hacen los templos los templos mazónicos las cámaras son traductores transductores de energía ¿quién estudió física aquí en el colegio? todos todos ustedes estudiaron las energías que se les empiezan a través de los vértices ¿se acuerdan? ¿ah? ¿ok? entonces dentro de cada pirámide o en una cama hay una camarita chiquita en donde estaba el maestro con sus discípulos y hace un trabajo parecido al que hacemos los mazones al que hacen en diferentes cámaras de iniciación internamente se hace todo este trabajo este trabajo sentir este sentido ¿para qué? para hacer este movimiento aquí y hacer que la energía salga de la tierra a través de los vértices y vaya al bosco o sea la base absorbe toda la negatividad de la de la de la tierra que destina el ser humano y la transporta al cosmos y del cosmos regresa transformada en energía espiritual a través del movimiento contrario y entonces se riega al planeta todo el planeta por eso que las pirámides son sólidas y donde hay una pirámide mira el policentro ¿cuántos años tiene el policentro? y cada vez va más gente ¿ha visto la cantidad de pirámides que tiene? eso es lo que lo mantiene lo mantiene activo vivo y la gente y hay algo que te atrae y dices vamos al policentro ¿tú no sabes ni a veces de qué vas a hacer allá? me explico entonces ¿por qué? porque dentro de ese de ese de ese centro comercial la gente circula de diferentes formas entonces también es originamiento de movimiento y no somos conscientes de eso entonces eso está emanando una energía y absorbiendo una energía y le da una fuerza ¿a qué al comercio? ¿te explico? entonces para esto es que nosotros los mazones trabajamos y los maestros en la antigüedad y actualmente nuevamente se trabaja ya en cámaras y cada cámara tiene un ritual específico de acuerdo como dijo Mero de acuerdo a los grados porque el grado de abajo el grado de aprendiz no es lo mismo que el grado de compañero no es lo mismo que el grado de maestro y en los grados filosóficos se hacen otro tipo de cosas ¿ok? ¿alguna pregunta? en base a la espiral de ascensión que es para alcanzar lo divino y en base a la pirámide perdón a la espiral de ascensión que es para que la energía divina nosotros eso de ahí nosotros lo podemos hacer por medio de la meditación también ¿cuál es la diferencia de hacerlo en conjunto y hacerlo con lo propio? porque por ejemplo cuando uno medita el que sube simbólicamente es la serpiente de Kundalini que pasa por todos nuestros chakras a través de nosotros y asciende hacia 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 la vida vamos aclarando como decía mi maestro porque aclarando amanece ¿ok? ¿puedo borrar esto? ¿sí? bueno la meditación no es nada menos y nada más que la proyección de nuestra mente hacia el ser superior y del ser superior hacia nuestro ser interior la meditación real la meditación que nos enseñó Dautama y es que la que se practica para poder elevar esto acaba de decir ahorita es el contacto interno con nuestro propio ser nada más en silencio porque el universo tú sales de la tierra y vas escuchando un sonidito un sonidito muy leve es un estado vibratorio entonces ese mismo silencio que escuchas lo tienen internamente que cuando tú estás vacía y agulla afuera estás meditando estás internamente concentrado en tu propio ser vas a escuchar esa voz de tu ser interno que es el mismo ser que está arriba en todas partes y te conectas con él y eso es lo que hace activar ciertos centros internos así fue como se iluminó el Buda por eso él nos trajo el camino del sendero del Raja Yoga ¿la meditación o Laya Yoga? no, Raja Yoga Bati Yoga no, no Bati Yoga y la depoción bueno, bueno no me acuerdo si era Raja o Laya Yoga bien en el sendero de la meditación entonces cuando tú te pones en contacto con tu ser interno vas a encontrar un silencio y decía por ahí un venerado de esa baraja José Marchelli decía y más allá de ese silencio se escucha otra voz más profunda pero en silencio que se escuchó en el terreno o sea es claro entonces cuando nosotros meditamos trabajamos para nosotros mismos pero cuando hacemos un trabajo mazónico como lo hacían los antiguos los egipcios en sus cámaras en el perámetro ellos trabajaban para ellos pero también para la humanidad ellos trabajaban ellos primer lugar en una cámara no puede trabajar cualquier persona comenzando por aquí cada miembro de una cámara en el Egipto en el Egipto Antiguo se supone que esto es una cámara como llámica eran cada uno era una llamita un esplendor como dice Madame Blavante eran seres de luz que iban a hacer un trabajo como un rito para que para ocasionar ese movimiento que acabo yo de explicar entonces en las cámaras trabajaban solamente los iniciados nada más el mundo profano no tiene acceso porque la desconsanto la llena de suciedad entonces aquí solamente lo sagrado quien lo sagrado entonces ese trabajo es un trabajo interno es un trabajo interno que se hace en grupo y pero cada persona de ese grupo es un ser de luz es una persona que ha superado una cantidad de cosas de etapas de un mundo profano y se ha salido de ese mundo por eso decía Cristo mi reino no es de este mundo es del mundo de los iniciados por eso que no lo entendieron por eso lo persiguieron lo pedrearon los crucificaron etc etc y a sus discípulos los mismos y durante la era de 15 persiguieron a todos los sabios persiguieron a los mazones persiguieron a los templarios persiguieron a a todos los sabios de la época unos hicieron parrillada otros los estiraban los hicieron un elón de elástico ya etc etc cada uno gozaron con nosotros pero ahora traemos un karma positivo ya lo hicieron de todo entonces ahora traemos un karma positivo y ese karma positivo nos ayuda a enseñar todas estas cosas y andar por el mundo disipando la tiniebla y la ignorancia porque la humanidad en esta nueva era del acuario tiene que salir adelante ¿ya? ¿está claro? bien ahora ¿una persona que consume cadáveres nunca va a poder salir adelante? no es admitido en los colegios de sabiduría no se admite una persona que come cadáveres que fuma que toma alcohol que lleve drogas que es vicioso con el café etcétera ¿cómo es posible que existan algunos maestros de la masonería o cualquier otra escuela que todavía porque son escuelas simbólicas no son escuelas reales las escuelas de la masonería se extendieron hace 8000 años las verdaderas escuelas masonicas iban a los ritos egipcios que eran los hebreos que decían los hermanos masones todos ellos tenían una disciplina cero cadáveres cero cadáveres y había afuera del efinge había guardián y adentro guardián y armados no podía entrar cualquier persona y tenían que descifrar el simbolismo del efinge porque está aquí en esta coda ok gracias una pregunta si sabemos que la divinidad se manifiesta en Dios ¿en qué se basan aquí en la traducción por ejemplo los ateos ¿en qué se basan los ateos para decir que no creen en Dios? porque los ateos son ellos mismos se aman mucho así mismos entonces no permiten que haya algo superior que ellos no existen como egocentristas son egocentristas de su Dios son ellos mismos es natural ¿saben por qué? es natural es natural es natural porque muchos de ellos yo diría que no son cateos sino que se han dado cuenta que entre Dios y el hombre no existe diferencia porque el hombre el hombre es Dios mismo pero no dicen que el hombre es una creación de Dios simbólicamente simbólicamente y si dime una pregunta si no existiera el hombre ¿existe Dios? no existiera ¿por qué no existiera? porque tiene que existir el hombre para con su presencia porque el hombre es el que da fe y testimonio de su propia existencia y Dios a través de la forma humana se conoce a sí mismo día a día entre el mal y yo no hay diferencia acuérdense macro y microcódromos son iguales no son no son similares son iguales ¿qué creen que los hebreos los hebreos como digo yo estaban tan éxitos no señor esto es un símbolo antiquísimo que no pertenece a los hebreos esto lo usaban los semestrianos lo usaban los chiles lo usaban todas las tradiciones esta famosa estrella o escudo de la vida que le llaman no está nada menos para indicar ¿ok? el macrocóso el macro es igualito para que para que se cumple el fenómeno de la unidad unidad en la diversidad o sea el universo es uno es uno pero es diverso es diverso en manifestaciones porque si fuéramos todos igualitos ¿qué ha ocurrido que fuera? tú no eres igualito a mí pero teníamos los mismos componentes ¿ya? usted no es igualita a mí pero sin embargo ambas son mujeres ¿sí o no? no existen dos gotas de agua iguales pero todas se funden ¿en qué? en un océano que es uno ser universo pero son miles de millones de gotitas así hay seres humanos que son miles de millones que hay en el universo que vivimos entonces si macro y micro son iguales entonces la divinidad y el hombre porque el macro está formado por sistemas solares por galaxias que son átomos en el macro cosmos moléculas en el macro cosmos y las galaxias forman cosmos que son células en el macro cosmos y ya el telescopio Hubble ya ustedes pueden ver hasta los tejidos hasta los colores de los tejidos que es verde con rojito y unas cositas así como son las tejidas famosas que no son tejidos ya entonces me explico usted meta un 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 ¿se llama un telescopio un microscopio súper electrónico y va a ver las mismas fotos las mismas configuraciones más allá de las partículas que ya conocemos como átomos como el trono con citron y todo eso sí que son sistemas solares yo más que por el concentrismo creo que los ateos no tanto actuamos del concentrismo sino que a veces tal vez les faltó profundizar un poco más recordemos que decían que un poco de ciencia aleja de Dios al hombre pero si baja más ciencia lo regresa de nuevo a mí me parece que más van por ahí porque yo he conocido muchos ateos que tienen a veces la mejor moral y superior a los del dientes y hay gente por ejemplo que ha sacrificado su vida por una causa social lo que pasa que el antiguo ya se han dedicado su única vida desde el punto de vista de él no le ha importado mientras que otros a la primera salen poniendo lo que pasa que los ateos son seres especiales que no comen cuentos está como el chiquito ese que viene el sacerdote y le dice oye te doy un dólar si tu me dices donde está Dios el chiquito se lo queda mirando y le dice oiga padre yo a usted le doy dos dólares si me dice donde es que no está me explico entonces si tu te conoces parece que lo que hablábamos la tercera pasada conocete a ti mismo y conocerás a los dioses si tu te conoces a ti mismo en esencia como ser en lo humano y como humano dentro de un ser eso vas a conocer a Dios ahí lo tienes aquí lo tengo en forma de capa mira aquí lo tengo en forma de capa para que sirve esto es un protector usaban los maestros templarios la capa de los templarios que la usaban los iniciados los maestros de América la usaban los maestros de América la usaban los escenios etc esto tiene su simbología su círculo Jesús es el centro si es el centro para caminar sobre el centro entonces nuestra querida institución mazónica vuelvo hacia atrás pasó oculta durante 7000 años aproximadamente 7000 años apareció oculta hasta que Moisés o los maishas recibieron toda la tradición iniciática Abraham y los maishas escribieron la Torah que es la Torah la Kabbalah y el Soar es el alma de la Kabbalah o sea es como decir los misterios de la Kabbalah los pongo en el Soar para que para las futuras generaciones que vengan ahora en esta época para eso se escribió el Soar para esta época para la era luz de la palabra así como el Nuevo Testamento y algunos libros se escribieron no para para la era difícil porque si nosotros vamos a ver lo que se escribió en el Nuevo Testamento es el libro más contradictorio que existe por un lado dice una cosa por otro lado a los miedos por un lado dice que era así por otro lado dice que no era así ¿por qué? porque tiene 22 claves 22 ciencias sagradas que hay que conocerlas a fondo y tiene 7 excepciones y una de esas excepciones es la que conocemos nosotros desde que vamos desde que hacemos el catecismo que es la excepción religiosa y todas son válidas porque el ser humano necesita en qué apoyarse apoyarse en qué un ser superior los niños en qué se apoyan en sus padres ¿verdad? pero cuando ya somos padres empezamos a descubrir que ya se fueron nuestros padres y que necesitamos apoyar en un ser superior entonces empezamos a buscar o por último nos apoyamos en las iglesias y eso y si eso nos satisface bendito sea Dios ese es tu sendero espiritual si encontraste la masonería bendito sea Dios y seguiste un sendero para ir perfecto encontraste la orden de la cuadra bendito sea Dios por ahí te vas a liberar también te hiciste músico pero no un músico ese boom 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 ese es África Ruge como digo yo sino esa música destina la vida que es hecha en base a leyes de notas de penetras etc música clásica la música de New Age que vibra con un alma entonces eso ¿qué? eso transporta el alma y el espíritu a esa esfera superior ¿cuántos músicos se liberaron en la era de Pisces a través de la música? muchos 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 de la armonía de la cultura Rafael, Miguel Lanz no Rafael Especata de gobierno Leonardo de Vinces ese es el arquivo entonces bueno, y así sustantivamente lo que dice bien, ok echarle un poquito de salsa entonces es peor bien como reaparece la masonería como una franc-masonería siglo XVI, XVII reaparece pero ya como una franc-masonería francesa, política y de ahí nace el rito roces nace en Francia el rito rojo que se llama y en Inglaterra nace la gloria azul del rito que son los principales y la más completa es la masonería francesa los nueve grados de la masonería francesa la más completa pero la más complicada y son muy muy cerrados muy al menos bueno, es que ellos ellos son los que ellos son los que trajeron la iniciación pura de la masonería pero se convierte entonces hay muy pocos todavía logias francesas que preservan mi asumismo pero sin embargo se crean su pobra chévere el arco bueno ¿qué más? la enseñanza amazónica dicen dicen los textos antiguos debe extraerse desde su fuente y ¿cuál es la fuente de la enseñanza amazónica? los principios teosóficos judíos o sea la santa cabal de ahí nace todos los principios y todos los estudios amazónicos lógico después ya bueno el evangelio de San Juan también se tomó porque ahí el evangelio de San Juan hay muchas enseñanzas amazónicas pero básicamente la masonería tiene sus principios o su base en los principios de la santa cabal no existe un libro sagrado que no tenga esta ciencia para poderla interpretar la cabalá es una de las ciencias madres para poder interpretar los libros sagrados conjuntamente con la astrología si no se sabe astrología si no se sabe numerología si no se sabe cabalá y no se sabe el proceso alquímico podemos leer y releer e interpretar millones de veces cualquier texto sagrado y no vamos a tener una base iniciática a lo que realmente quiere decir ese texto sagrado y lo mismo con los textos de los hebreos con el Sohara los rabinos conocen muchas estas cosas pero como todo se preservó y se escondió bajo los principios mazónicos de la época entonces quedó todo eso junto en simbologías en alegorías en ritos que fueron rescatados por un conglomerado en el siglo XV siglo XVI y es cuando aparece la mazonería como una fran mazonería y ya que salen millones órdenes se se esparcieron por todo bien el mazón ¿qué es lo que hace el mazón? el mazón expresa la libertad del alma y son caballeros del espíritu ¿por qué? ¿qué me dice? a ver los hermanos mazones repito el mazón expresa la libertad del alma y son caballeros del espíritu y el espíritu mazónico voy una vez más allá existe en la tierra desde que hubo hombres de corazón recto de inteligencia abierta y de conciencia pura el famoso sendero del recto actual y el recto pensado ahí comenzaron los primeros mazones ¿cómo? 8 senderos del grupo el recto pensado el recto correcto así es los 8 senderos del grupo bien ¿alguna pregunta? ¿qué es un mazón? pregunto es un constructor ¿verdad? pero no es un albañino un constructor claro que se tiene su simbología su columna su vara y sus cosas sus signos sus signos sus templos vienen mucho más atrás eso viene pero se pierde desde el famoso tiempo de solo un hombre y mucho más atrás todavía si ustedes se van a las ruinas los pocos que quedaron de los mayas ustedes van a encontrar simbolismo masonico cualquier cantidad de simbolismo que son los originales de los cuales se derivan todo lo que nosotros conocemos son arquitectos y constructores del espíritu y purificadores del alma ¿qué es el alma? el alma es el campo de energía o nuestro cuerpo donde se acumulan las experiencias en cada paso de la vida en cada escuela de la vida o sea en cada encarnación nuestra alma va adquiriendo experiencias y esas experiencias las va transmitiendo al espíritu de esa persona que se individualiza en cada ser en lo humano lo que explicamos el otro día se puede conversar en el alma en ese proceso bien ahora decimos la masonería y el proceso de iniciación y los saldados ¿qué es esto de iniciación y los saldados? ¿quién me puede explicar eso? ¿alguien es muerto? a eso del proceso de iniciación de los sagrados a ver los sagrados tienen que ver con los secretos con lo espiritual y con la vida misma es decir es la parte pues esencial o sustancial digamos que es como el filamento dentro del bombín entonces eso es lo que no es posible ¿cuándo comienza ese proceso en cada ser humano en lo sagrado? ¿cuándo comienza a conectarse ese proceso de iniciación en lo sagrado? cuando comienza el ser humano entiendo yo a tomar conciencia de su condición de ser eso en su aspecto humano exacto perfecto muy bien en su estructura humana muy bien o sea el ser la iniciación en lo sagrado comienza cuando nos damos cuenta cada uno que somos dioses y que sin la existencia del hombre la divinidad no existe y ese proceso de iniciación en lo sagrado no termina nunca es infinito porque si no no fuéramos iniciados sino terminados o en proceso de terminación cuando nosotros llegamos a un punto aquí llegamos a la mente después de todo un proceso hablé un poco del proceso mazónico llegamos a aprendiz el compañero el compadre el maestro a un grupo en todos el compañero 11 3 2 2 2 3 2 2 3 3